En el último partido con ellos pasó lo mismo, nos desconcentramos, pero estábamos bien parados. Bueno, faltaba el 6 ahí en la defensa, lo tuve que cubrir hoy, pero demasiado bien. Y bueno, cuando cambió ahí que fui de 5, bueno, fue una distracción, pero suele pasar el cansancio. Pero bueno, hay que revertirlo, estamos a un gol, o sea, ganando 1 a 0 podemos dar la vuelta a la situación porque tenemos la ventaja nosotros, así que yo calculo que lo vamos a hacer. Teníamos para hacer el segundo, ellos empezaron bien el segundo tiempo. Tenían para hacer el 1 a 0, bueno, se lo hicimos nosotros. Y ahí teníamos para hacerlo de nuevo y el fútbol es así. Pasa así en los últimos minutos en el señor, cuando te desconcentra, te la mandan a la guarda. ¿Qué hay que mejorar para la próxima? No, yo creo que, qué sé yo, que está todo bien, en las líneas estamos todo bien porque fue la última distracción, nada más, el último pelotazo. Pero en lo otro estamos todo bien, la delantera, así que, no, yo creo que lo vamos a poder solucionar. Y bueno, a trabajar ahora en la semana. Con mucha confianza. Exactamente, con mucha confianza, así que el lunes y miércoles a full con el grupo, que estamos unidos y bueno, lo vamos a revertir. ¿El equipo viene respondiendo? Sí, 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 vinimos de menor a mayor, como fue la última vez que, antes de entrar a la cancha, que lo dijimos. Habíamos empezado un mal campeonato, perdiendo los tres primeros partidos y lo revertimos, fuimos en balses, fue una linda experiencia y de ahí vinimos más fuerte que nunca, así que yo creo que lo vamos a poder dar vuelta. ¿Ir a buscarlo de entrada el próximo partido? Sí, 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 como te digo, son los últimos minutos, pero si en los primeros minutos me tengo concentración y hacer el gol, yo creo que lo va a poder manejar y tenemos equipo para manejar a los jugadores. Es así el fútbol, por eso es lindo. Un partido que lo tuvimos para ganar, tuvimos un montón de oportunidades, nada más que no entraron y ahí al último le hicieron el gol ellos, así que los vamos con las manos vacías. ¿Cómo lo viste el equipo en sí en los 90 minutos? No, no, jugamos bien, tuvimos muchas oportunidades, tuvimos para hacer varios goles, nada más que no se dieron, o siempre no llegábamos, o salía cerca, o le atajaba el arquero, pero bueno, eso quedamos conformes por eso, porque llegamos bien, pero al último se nos escapó los tres puntos, queríamos los tres puntos nosotros. ¿Queda la sensación de que dejaron pasar la chance de hacer el barrio de la localidad o no? Sí, sí, eso es lindo jugar el local, con nuestra gente, en nuestra cancha, pero bueno, se escapó y que va a ser, será la próxima. Pero es un partido que está totalmente abierto para la vuelta. Sí, 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 ahora el próximo sábado, ganando 1-0, a ver si podemos pasar a semi. ¿Cómo lo enfrentan al próximo partido? ¿Qué hay que mejorar? Pues sí, mejorar, a lo mejor está más concentrado en los últimos momentos, eso es lo que yo dije a empezar el partido, estar concentrado, y una desconcentración al último, la va a buscar adentro. ¿Pasa factura al cansancio a lo último? Sí, puede ser, sí, te va bravo el clima, qué va a ser, y somos ya grandes, viejos y gordos. ¿Y la cancha un poco pesada? Y la cancha pesada, todos los factores. ¿Pero con confianza para pasar? Sí, 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 con mucha confianza, porque hay equipo, hay muy buenos jugadores, así que vamos con confianza para el sábado que viene.